Y pues en la primera ronda nos costó trabajo calificar porque nos tocó un grupo el más difícil de la competencia junto con el TEC de Monterrey y Chihuahua. Salvamos esa fase y pues los partidos los ganamos así de corazón y riñón, obteniendo los resultados de 0-0 y ganando en penaltis o por un gol. Y hasta la final que perdimos con el TEC de Monterrey que la verdad tiene un gran equipo y nos ganó 1-0 en la final. ¡Gracias!